¡Y sé! ¡Y sé! ¡Ese parajita le da! ¡Ese rica cumbia amazónica! ¡Fui! ¡Fui! ¡Este rito! ¡Esta es de parajita le da de esta maniola! ¡Fui! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, grita gente de Indi Churis La gente de Pomona La gente de Madre Tierra La gente de Tarqui Allá está al fondo, nuestro presidente Muchas gracias por esta acompañación La gente de Paz y Acu, allá al fondo estoy viendo ¡Saluditos! La gente de Puyo Ok, con esta música Inspiración Amazónico Se despide Muchas gracias Manuel Sandoval Presidente de la comunidad Indichuris Esto dice así ¡Montarrillo! ¡Montarrillo! ¡Venida gente pastasenses! ¡Montarrillo! 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 Cuanto más, más te quería Tu corazón no supo corresponder Son tus traiciones y engaños Y tus malas decisiones Hicieron que yo te olvidara Hicieron que yo te alejara Cuanto más, más te quería Tu corazón no supo corresponder Son tus traiciones y engaños Y tus malas decisiones Hicieron que yo te olvidara Hicieron que yo te alejara